Bienvenidos a Noticias al Día, el canal informativo. ¿Cuándo acabará el conflicto en Ucrania? El aviso de la OTAN para el que habría que prepararse. Un alto funcionario de la OTAN advirtió el viernes que podrán pasar años antes de que termine el conflicto de Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. También recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar bien informado de lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. En declaraciones, el secretario general adjunto de la OTAN, Mircea Johanna, dijo que la organización debía prepararse para la posibilidad de que el conflicto dure meses e incluso años. Está claro que los próximos días y semanas podrían resultar decisivos, pero el conflicto probablemente llevará más tiempo. Podrán ser semanas, podrán ser meses, podrían ser incluso años, depende de muchos factores. Apunta que anticipa, sin embargo, que el conflicto que Putin comenzó el 24 de febrero será ganado por Ucrania, pero al final probablemente esto será peleado y ganado, con suerte, por Ucrania en el campo de batalla. Los comentarios se produjeron días después de que Putin declarara que su ofensiva en el país había pasado a una nueva fase, centrándose en el este de Ucrania. Las tensiones entre los dos países se dispararon el jueves cuando Rusia lanzó proyectiles contra la capital de Ucrania. Las fuerzas ucranianas dijeron que Rusia golpeó a Kiev con proyectiles cuando el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, visitó la ciudad para reunirse con Zelensky. Esto dice mucho sobre la verdadera actitud de Rusia hacia las instituciones globales sobre los esfuerzos del liderazgo ruso para humillar a la ONU y todo lo que representa a la organización, dijo Zelensky. Por lo tanto, requiere una respuesta fuerte. No podemos pensar que el conflicto ha terminado. Todavía falta mucho camino. Todavía tenemos que luchar. Todavía tenemos que expulsar a los ocupantes. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. De esta manera, este proceso es buena noticia, pero esto no se dio por sí solo. Bajo el gobierno anterior se incrementó el déficit cada año de gestión debido en parte a un irresponsable recorte fiscal de 2 billones de dólares que no estaba cubierto. Y este recorte benefició mayormente a las grandes corporaciones, 55 de las cuales tuvieron ingresos de más de 40 mil millones de dólares y no pagaron un solo centavo en impuestos. Los multimillonarios de Estados Unidos que en promedio pagan 8% del impuesto federal. El gobierno anterior no solamente disparó el déficit, sino que socavó la labor de la dependencia encargada de evitar el desperdicio gubernamental. Bueno, ellos despidieron al Contralor y bajo mi gobierno se restablecieron esos controles. El Departamento de Justicia tiene un fiscal dedicado específicamente a procesar casos de personas que se robaron dinero destinado a ayudar a las familias durante la pandemia. Este dinero cayó en manos de criminales. Yo le di un enfoque diferente a la economía con el plan de rescate para Estados Unidos y otras medidas. Desarrollamos la economía debajo hacia arriba y del centro hacia afuera. Estos recortes fiscales para las familias trabajadoras le dieron a estas un poco más de espacio, un respiro para tener un techo, para tener con qué comer. Recuerdan esas largas filas de automóviles esperando para recibir comida en un estacionamiento? Pudimos vacunar a 220 millones de estadounidenses que están plenamente vacunados. Hicimos más fácil para millones de estadounidenses recibir asistencia por el COVID bajo la ley de cuidado médico accesible ahorrándoles más de 4 mil dólares al año. Como resultado de este y otros planes de recuperación económica, la recuperación ha sido más rápida de lo proyectado. Se han creado 6 millones de 100 mil empleos en el último año, más que bajo ninguna otra presidencia en la historia del país. El crecimiento más acelerado en casi 4 décadas. Y mirando hacia adelante tengo un plan para reducir aún más el déficit, lo que va a reducir las presiones inflacionarias y reducir los costos para las familias. Este es un plan que permitirá que Medicare negocie los precios de las medicinas recetadas como hace el Departamento de Asuntos de Veteranos. Podemos ponerle un tope 35 dólares a las dosis de insulina, en lugar de los cientos de dólares que cuesta hoy en día. Y también le estamos dando incentivos a las empresas de energía para generar energía limpia y los ahorros pasarán a las familias. Yo me reuní con una docena de ejecutivos de estas empresas en la Casa Blanca y confirmaron que esto va a reducir de inmediato el costo de la energía para las familias. Mi plan incluye también desgrabámenes para individuos que adquieran vehículos más eficientes o eléctricos, ahorrándoles cientos de dólares mensuales en gasolina, incentivos para la adquisición de paneles solares, ventanas y puertas más eficientes para los hogares, con un promedio de ahorro de 500 dólares al año para las familias. Podemos hacer esto asegurándonos que nadie que gane menos de 400 mil dólares al año pague un solo centavo más en impuestos federales. Todo lo que pedimos es que los estadounidenses con más dinero y las corporaciones paguen lo que corresponde. Lo he dicho antes, yo soy un capitalista. Creo que la gente debe poder ganar tanto dinero como pueda legalmente, pero paguen lo que corresponde. No hay razón por la que un multimillonario tenga una tasa más baja que un maestro o un bombero. Eso es un contraste con lo que ofrece el Partido Republicano hoy en día. Y si ellos no lo hubieran escrito, ustedes pensarían que yo lo inventé. El senador Rick Scott de Florida encabeza la campaña senatorial del Partido Republicano y él habla de la agenda MAGA. Les voy a decir de qué se trata esto. Es un planteamiento extremista. Realmente va a incrementar los impuestos a 75 millones de familias estadounidenses, 95% de las cuales ganan menos de 400 mil dólares al año. Entre los más afectados, las familias trabajadoras, la gente que tiene niños. Imagínense, hay gente que no paga impuestos porque no gana lo suficiente. Bajo este nuevo plan fiscal, esta agenda ultra MAGA, mientras las grandes corporaciones y multimillonarios no van a pagar más, la gente de la clase trabajadora va a pagar mucho más. Y esto va aún más allá. Esta agenda extremista de los republicanos, y no lo estoy inventando. Piensen en esto. Se requiere que cada cinco años el Congreso vote para reestablecer o eliminar el Seguro Social, el Medicare y el Medicaid. El Seguro Social, algo para lo cual los ancianos han pagado a lo largo de todas sus vidas. Y hay que reautorizarlo cada cinco años. Es difícil inventar esto, pero nuevamente es en la agenda de ellos. Mientras tanto, millonarios y multimillonarios se escapan. Imagínense eso. Realmente creo que es escandaloso. Yo he presentado un plan diferente, un plan que se basa en los valores de decencia y justicia de Estados Unidos. Las corporaciones y los millonarios van a pagar un poco más. Los multimillonarios pagarán un impuesto mínimo. Y nadie que gane menos de 400 mil dólares pagará un solo centavo más en impuestos federales. Vamos a afianzar el Seguro Social y el Medicare en lugar de comprometerlo cada cinco años. Déjenme recordarles. Yo reduje el déficit federal. Mis amigos republicanos hablan mucho del déficit. Yo lo reduje en 350 mil millones de dólares. Y vamos a reducirlo de aquí a septiembre en un billón 500 mil millones. La mayor baja en la historia. Los republicanos hablan del déficit de su agenda ultramaga. Pero lo mío es la decencia, la justicia, ayudar a la gente común. Lo fundamental es que esta economía de arriba hacia abajo no ha funcionado a lo largo de los años. Y bajo los republicanos del MAGA, lo que ha hecho ha sido aumentar el déficit. Esta es una economía que crece de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera. Porque cuando los pobres y la clase media tienen espacio para crecer, a los multimillonarios les va muy bien. Y de eso se trata. Que a todo el mundo le vaya mejor. Así que quiero que entiendan nuevamente. En el primer año 350 mil millones de reducción. Y este año 1 millón 500 mil millones. Gracias. Algunas preguntas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.